¡Pegale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ángeles! ¡Está bien, eso es el esfuerzo! ¿No haces el mejor que vaya de la selección? ¡Alan! ¡Pídela para acá! ¡Vamos! ¡Vamos, Beto! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos, Alan! ¡Yo sé que tú puedes, digo! ¡Alan! ¡Alan! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos, Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan!